En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Dime. Muy buenos días. Buenos días. Quisiera hablar con el señor don Javier... Sí. Bien, le llamo de la iglesia de... Sí, sí, sí. Referente a una ceremonia que tienen ustedes el día 17 de julio. Sí. Vale, me voy a presentar, soy don Tomás, soy uno de los sacerdotes que lleva toda la documentación eclesiástica de la ceremonia. Sí. Sí. ¿Qué tiempo lleváis de relación? Llevamos tres años, por ahí, o tres años y medio, será más o menos. ¿Cuál es, cómo es tu situación, por ejemplo, con Nuria? ¿La quieres por su corazón, por su amor? ¿La quieres por esa ilusión que te hace venir a la casa de Dios a casarte? Yo creo que es un cúmulo de cosas, pero yo la quiero por todo, por la forma de ser de ella, por... Me ayuda porque es buena persona, yo considero que es buena persona. ¿Qué lleváis? Tres años, ¿verdad? Tres años y medio. Ya se conoce un poquito una persona, ¿verdad? Bien. ¿Qué pensáis, por ejemplo, de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Sobre lo que es estas personas que vienen ya que no son vírgenes, que vienen ya, digamos, con otras relaciones... ¿Qué opinas tú de esto, Javier? Yo creo que soy cada uno, yo creo que es algo libre ya para hacer lo que yo considero oportuno, pero... ¿En tu caso, por ejemplo? Cada uno, cada uno es... Yo en mi caso prefiero llegar virgen al matrimonio. Tú eres virgen, ¿verdad, Javier? Sí, sí, sí. Me encanta escuchar eso. ¿Y cuántos años tienes, Javier? Son 40 años. 40 años. Exactamente. ¿Y ella es virgen también? Sí, yo creo que sí. Sí. Por lo menos me ha dicho a mí que sí. Bueno, es muy bonito, es muy bonito. Hay pocas marejas ya que ya puedan confesar con 40 años como tú, Javier, y te agradezco que estés haciendo esta confesión de que vengas virgen como vienes. Lo que sí te voy a decir, Javier, y estamos hablando con confianza y sobre todo abiertos a la confianza, no me puedes negar de que actividad sexual, aunque sea masturbándose, sí la hacéis. Yo conmigo mismo, sí. ¿Y qué te haces? Pues tú te haces tus, como se dice, entre los chelotes, los jóvenes, que os decís entre vosotros, os hacéis vuestras pajicas, ¿verdad? Pajillas, sí. Sí. Bueno, de todas las maneras, Javier, es muy importante. ¿Cómo ves la noche? ¿Cómo ves la noche cuando ya te acuestes con ella y cuando de verdad ya tengas esa autorización de Dios para poderla sentir dentro de ti? Pues, por una parte, deseándola, pues, deseando que llegue ese día. ¿Tienes miedo de cuando ella vea, por ejemplo, pues, hay que reconocerlo, Javier, cuando te vea, tienes 40 años, cuando ella vea, cuando estáis desnudos, y ella vea que tienes todo eso para ella, todo, pero todo, claro. Y son 40 años que eso tiene que estar casi a reventar. Entonces, tienes que tener, como yo digo con los jóvenes, me gusta hablar mucho con vosotros, tienes que tener el depósito, que eso tiene que ser, vamos, como, lo tienes que tener como, como se llama esto que me gusta a mí tanto, como la cuajada. ¿Cuántas, cuántas, cuántas pajillas te haces una semana, más o menos? Yo qué sé, yo no sé. Tres o cuatro, ¿no? Menos. Menos. ¿Alguna te ha hecho ella también, verdad? No, ella no. Ella no. Bueno, es mejor, que no te toque hasta el día de... No, 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 no. Sí, sí, tienes que tener buen aparato, sí. Caería. Sí. Una cosa que te quiero comentar. Vamos a limpiar un poco todos estos pecados. Vamos a rezar a un Padre Nuestro para limpiarlos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificados, si tú no me... Reza tú, por favor, Javier. Y no nos dejes que en la tentación valigan la de malas. Dios te salve María y el aire de gracias. Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre mía, cuando te la enganches, la que le vas a dar. Bueno, tengo mucha prisa ya, que tengo que... Estoy en Logroño y tengo que llegar a Burgos. Vale, pues no te preocupes. A ver si esta semana acá ya hay una... Una bandolera. Ya aguantar hasta el día de la plaza. Le voy a pasar de todas maneras a la secretaría, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga. Chavo, ¿qué necesito? ¿Qué es una broma de cadena dial? ¿Eh? ¿Qué es una broma de cadena dial? ¿Del Isidro Montalvo? Escucha, Javier. A ver, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Tremete de Cadena Día, que te estamos gastando con todo el cariño de parte de Luis una broma telefónica de Padre Montalvo y que tengas felicidad el día de tu matrimonio, ¿eh? Vale. Vale. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Adiós a los dos. Venga, adiós. 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 Con Javier Cárdenas. En Cadena Día. Adiós. Adiós. Con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días. Dígame. Vamos a ver, ¿es para mi hijo clases de inglés? ¿Es usted profesor? Sí, señor, sí. ¿Qué da usted? Clase de inglés particular, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vamos. ¿Es usted ya o no? ¿Perdón? Es que no lo recibo bien, dígame. Digo que es ver aquí ya usted con el inglés. Sí, sí. ¿Sí qué? Es que no logro entenderle, señor, lo que quiere decir. Me refiero que es ver aquí ya usted cuando da clases. Ah, que si voy a su casa. Sí. A su residuo, sí, sí. Sí, sí. ¿En qué sentido? A ver, que quiere que vaya a su casa a dar clases, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nivel es? Eh, nivel, bueno, mi hijo está del colegio, lo típico. Hi, how are you, todo eso. Pero es de primaria, me refiero. Bueno, él lleva ya muchos años estudiando, pero vamos, cero, es decir, es un torpe, no, no... Ajá. Pero eso le digo que siempre aquí ya usted con los que se meten en vereda. Sí, sí, claro, todo por supuesto. Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Me refiero, dentro de lo que es el niño, bueno, por otros profesores que he tenido, el niño, pues no me ha sacado a final. La tuvimos una profesora nativa de allí de Cáceres y entonces es que el niño no aprendió nada. Claro, ¿y la profesora cómo la hablaba, en español o en inglés? Eh, le hablaba en extremeño porque era de Cáceres. Ajá, sí. Pero luego también mezclado con lo que es el correspondiente. Nativo de inglés. Sí. Pero muy cerrado, un inglés muy cerrado. Cerrado, entiendo. Yo me acuerdo que le decía al niño de How are you. Ajá, ya, ya, ya. Entonces, claro, el niño lo repetía How are you y no tenía el acento ese bonito inglés. Claro, claro, claro. Por eso le digo que siempre aquí ya usted ya cuando nota usted el acento. Sí, sí, por supuesto, claro. ¿En qué es? ¿En base 2 o en base 4? ¿Cómo base 2 o base 4? Sí, me refiero, por ejemplo, los últimos profesores que hemos tenido, pues el chaval, pues bueno, pues ha hecho, ya le digo, tiene 4 de Hello, de How are you... Pero vamos, primera pregunta, ¿en qué curso está el chico? El chico ya está, es que es mayor ya mi hijo, ¿eh? Sí, ¿en qué curso está? Está, pues, en cuarto de medicina, es decir, por eso le digo que... ¿En cuarto de medicina? Sí. O sea, yo pensaba que era un chico pequeño de primaria. Le pregunto si era de primaria o no. No, de primaria, me refiero primaria para inglés. Si este tiene ya, pues mire, no se nos ha ido de casa todavía, imagínese, tiene ya casi 33 años, es decir, que no... Ya, hombre, perdone, es que él entendía que estaba en primaria. No, 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 por eso le digo que siempre aquí ya usted ya, cuando usted ya tiene a la gente, o normalmente usted gestiona en inglés desde la parte, digamos, de la embajada. O sea, yo lo hago a nivel individualizado, ¿entiendes? O sea, yo veo cómo está el alumno y a partir de ahí empiezo a trabajar. Yo le noto, por ejemplo, que... Porque a mí me está gustando mucho usted cómo lo tiene, porque usted lo tiene muy claro, ¿eh? Hombre, claro. No, no, se nota que usted... Se nota que... Claro, si es que lleva usted muchos años y se nota que... Otro profesorio ha hablado con ellos y no me han dado las explicaciones que me está dando usted. Yo, por ejemplo, que he estado bastante tiempo estudiándolo también, porque... Ajá, sí. Yo, por ejemplo, algo sé, por ejemplo... ¿Qué pronunciación tengo? Más bien americana. Es más bien... es de la parte de Dalax, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es lo que me han dicho. Dalax, California. Pues fíjese usted cómo me ha pillado usted a mí el inglés americano, ¿eh? Bueno, es que yo tengo experiencia, como le digo, no es todo... Fíjese usted, fíjese usted, me acuerdo en las últimas veces que he estado en América, que le dije allí en donde está lo de la seguridad... Sí. Y le dije al policía... Y me dijo él... Dice, no hace falta que pierdas más tiempo si somos inmigrantes que eran de un pueblo de Valencia, de Alcira, de Alcira. Son los hijos de uno de las naranjas. Ajá, sí, sí. Y estaba él de policía allí en... Y me dijo... Ander Frechstein, Google Carlin, naranja, me dijo. Digo, ahí te he pillado. Digo, ya sé. Digo, tú eres del gachi. Tú eres del gachi. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, una cosa. Que creo que usted ya entonces, ¿no? Sí, sí. Sí, venga, pues entonces yo le llamo y ya le presento a mi hijo. Muy majo es mi hijo, ¿eh? Por cierto. Vale, muy bien, muy bien. Despídase usted en inglés. A ver cómo... Ya, pero le voy a decir en inglés, así que sí, ¿ok? Ok, ok, everybody, ok. Bye. Bye, bye. Venga, de aquí tú. Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Hola, mi, buenos días. Le llamamos del servicio de telefonías móviles de... ¿Es usted la señora Monserrat? Sí, sí. Hola, pues muy buenos días. Vamos a ver. Soy el responsable del departamento de tarjetas y le llamo referente a si usted ha ido a confirmar el servicio de la tarjeta que tenía usted con un problema de operación nula de mensajes. Sí, sí, me la han dado nueva. Vale, perfecto, señora Monserrat. En primer lugar, nosotros, ya sabe usted que estamos abiertos por completo a ustedes y, por supuesto, nos interesa que ustedes estén cómodos. Lo que sí tengo que comunicarle es que esa tarjeta que le hemos dado nueva tenemos que cobrársela. Más luego, por supuesto... ¿Cuánto cobran? Pues le cuento, mire, la tarjeta son 187 con 14... ¿187? Sí, con 14. ¿Con 14 la tarjeta? No, la devuelvo ahora mismo. Esto me lo tenían que haber dicho en el momento que manda la tarjeta. Si ustedes no tienen personas competentes para informar a un cliente, no es culpa mía. Yo no estoy dispuesta a pagar 187 euros por una tarjeta que a mí no me han informado. Señora, yo le voy a cobrar esto que ya se lo vamos a pasar por el banco. Usted no me lo pasa porque lo retiraré, ¿eh? Escúcheme, no, pero bueno... La tarjeta le cobran directamente por el banco 187 euros. Bueno, pues lo anularé. Ahora mismo voy a pagar. No, no, llame usted donde tenga que llamar y haga usted lo que quiera. Lo que no podemos hacer, señora. Usted me está faltando el respeto. ¿Cómo me puede hablar de esa manera? No, yo no la estoy hablando de ninguna manera, señora. Me está usted faltando el respeto a mí que está hablando usted con su marido y a mí no me importa que tenga usted una conversación... ¿Pero le tendría que consultar, no, usted lo que me está diciendo o qué hago? No, es que, perdóneme, ¿usted qué se piensa? ¿Que nosotros aquí estamos trabajando para ustedes gratuitamente? No, tú avísame antes y yo te diré si me interesa o no me interesa. Me va a disculpar, señora, pero es usted una analfabeta. ¿Pero cómo se permite usted el lujo de hacer esto? Es que me está usted llamando a mí de que nosotros no somos... ¿Cómo se permite usted el lujo cuando yo a usted no le falta el respeto? Discúlpeme, señora, me está faltando usted el respeto a mí. Te voy a mandar un resto de reclamaciones. Perdón un momento, que está mi jefe de departamento. Paco, nada, que estoy teniendo un problema con la operadora de la chica esta que ha ido a recoger la tarjeta y es una lista, una fresca de mucho cuidado. Me está faltando el respeto. ¿Viva? No, y dice que no sé qué, no sé cuánto, que me va a pegar una hostia, no sé qué me ha dicho. Oiga, porque estás mentiroso. No, no, perdóneme, la que no tiene... ¿Qué mentiras? ¿Ya a usted le falta el respeto? ¿Ya a usted le he dicho que le iba a pegar una hostia? Dígalo, júrelo. ¿No le he dicho eso? Usted me ha dicho que me iba a dar una hostia, sí. ¿Por qué tiene usted que inventarse las cosas que no le ha dicho? No, yo no me estoy inventando nada, señora. Eso sí con todo el mundo. Mire, señora, yo... Eso sí con todo el mundo. Me disculpa un segundito, yo atiendo directamente... Disculpo, pero ya a usted no le falta el respeto, usted no me tiene que faltar a mí, porque ante todo hay una educación. Sí, y la educación usted no me la está demostrando porque usted primeramente nos ha dicho que no somos competentes como compañía telefónica. Claro, por la situación que me ha pasado. Por la situación que me ha pasado. Usted se está poniendo un poquito fuerte y un poquito gallita porque está usted no con su marido, sino estará usted con su amante porque se la ve usted... Oiga, pero usted está bien de la cabeza, me está diciendo que voy a decir con mi marido que estaré con mi amante. Oiga, se está pasando, ¿eh? No, no, yo no me estoy pasando, señora. Se está diciendo que si estoy con un amante, que si mi marido le hizo un corrum, un calcenazo porque no se pone al teléfono. Usted yo creo que se está pasando. Le ha dicho a una persona que yo le he dicho que le voy a pegar una hostia, no sé qué. No se confunda. Usted me ha dicho, me ha dicho que me iba a pegar una patada en los huevos, ha dicho. ¿Qué está diciendo, señor? Y más vale que le dijera a usted a su marido que está usted en su casa con el amante. ¿Pero qué está diciendo usted? O sea, se está pasando, ¿eh? No, yo no me paso, yo le digo la verdad. Lo que pasa es que soy brujo porque sé que está usted con el amante y por eso está usted con tanto fuego. ¿Pero qué fuego, qué amante, por favor? Que soy una madre de familia, que tengo dos hijos y soy abuela. Si quiere usted le digo los mensajes que él manda a usted al amante. Mire, lo tengo aquí en la pantalla, mire. Le estoy esperando en la cama, date prisa, me enfrio. Oiga, usted está loco, ¿eh? Otro más, mire, date prisa. Puede venir mi marido, está a punto de llegar. Nos puede dar tiempo, nos queda media hora. Usted se está equivocando de operador, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? De esta manera le voy a pasar un momentito con mi responsable porque yo con usted no quiero volver a hablar más. Usted se está equivocando de operador, ¿eh? Le paso con mi responsable a ver si quiere usted decirle algo. Cariño. ¡Tudo! ¡Asqueroso! ¡Abuela, madre de familia! ¡Qué guano! ¡Monserrat! Cariño, que escucho, Betito, que te llama de parte tu marido. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vial, que te estamos... ¡Que te estamos gastando, ¿no, bro? ¡Gastando a mano! ¡Ay, qué fiesta que me has dado! Bueno, Monserrat. Gracias. ¡Feliz año nuevo y un besote muy grande a los dos! Gracias. ¡Un besito a los dos! ¡Chao! La mañana... En Cadena Vial.